Es tiempo de información 360 en la cobertura de la Copa MX y estamos en la concentración del equipo de los Potros Guaem y agradeciendo estos minutos a su técnico Omar Ramírez que estará enfrentando a las Águilas de la América. Omar, pues hace poco más de un año el equipo estaba en segunda división, ¿se esperaban que después de este tiempo estar disputando un partido oficial en la cancha de las Tejas contra las Águilas de la América? Buenas tardes, sí, la verdad no lo esperábamos, lo soñábamos en algún momento vivir lo que es la Copa porque es un roce con primera división y ahora en este torneo tuvimos la posibilidad de calificar nuevamente a la Copa y enfrentar nuevamente a dos equipos de primera división que es Atlas y América y hoy precisamente es un duelo que es histórico como bien lo mencionas y que estamos muy motivados por el hecho de primero de jugar contra un equipo de primera división, segundo que es el América, tercero que es un escenario de los mejores de México. ¿Hay mucha diferencia entre la primera división y este circuito de ascenso Omar? En lo que hemos vivido hay diferencia, sí, sí, ya lo que es la palabra mucho, quizá la diferencia sería pues algunos jugadores que son los que hacen la diferencia, pero fuera de eso ya no está tan lejos como lo veíamos antes en segunda división, pero definitivamente tengo que manifestar que sí hay un respeto y que sí hay un escalón en el que todavía tenemos que vivir esto en ascenso y después pensar en lo que viene. Al ser, me imagino, en el papel favorito América, ustedes lo ven como una hazaña, el ganar el día de hoy ya ganó Atlas en la cancha del Azteca en la Copa, eso es un aliciente para ustedes de que se podría sacar un buen resultado hoy en el Coloso de Santa Úrsula, Omar. Seguramente, nosotros tuvimos un buen partido con Atlas también en su cancha, fue un partido muy intenso, ellos vienen desarrollando un juego muy vertical, un juego muy dinámico, el equipo siento que no desmereció, tuvimos oportunidad de empatar, incluso hasta de meter uno o dos goles más, pero bueno, no se nos dio, no lo hicimos de manera correcta al final y ahora que enfrentamos a América, que está dolido porque perdió con Atlas, seguramente saldrá a ganar, pero también nosotros buscaremos que sea un partido en donde defendamos bien, ataquemos con inteligencia, pero sin perder en ningún momento de vista que América quiere ganar, que juega en su cancha y que tiene excelentes jugadores. Omar, muchísimas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo y un saludo a la comunidad universitaria. Pues ahí las palabras de Omar Ramírez, hasta aquí con la cobertura de la Copa MX con el equipo de los Potros de Guaem, en esta información 360. Gracias a Rubén Zamora, estos son los partidos de hoy en la...